Música Lácteos Beijén es una pequeña empresa de alimentos de productos lácteos ubicada en Managua, quienes tienen como meta llevar hasta el hogar de los clientes cada uno de sus productos. Música Esto nació hace cuatro meses, esta idea de crear Lácteos Beijén, nació más que todo como una necesidad de que mi esposo y yo estábamos desempleados. Un día conocimos a un pequeño productor, el es de Comalapa Chontala, y de ahí nació la idea, o sea, se nos vino la idea de por qué no distribuimos lácteos. Bueno, nosotros teníamos la idea de poner este pequeño negocio de distribución de lácteos, nosotros no teníamos capital con qué trabajar. Nosotros comenzamos a tomar pedidos y pedimos el dinero por adelantado para los primeros pedidos, y con el dinero que nos dieron por adelantado fue que pudimos hacer las compras de nuestras primeras cosas, el producto en sí, y comenzar a distribuirlo. Hoy día las redes sociales son la principal plataforma para que nuevos emprendedores se den a conocer con mucha facilidad. Gracias a Facebook nos hemos dado a conocer, también mediante las alianzas que tenemos con otros emprendedores. Instagram también ha sido otra de nuestras plataformas, y pues también que tenemos un pequeño local por los hemisferos de la Raca Chaca. De ahí ha sido que nosotros, pues, y también pues entre nuestros mismos clientes que nos han recomendado con otras personas. La impresión típica que nosotros hacemos por semana es de entre 3.500 a 4.500 Córdoba. Eso puede variar, puede ser mucho menos o mucho más, dependiendo de la cantidad de pedidos que nosotros tengamos. Lácteos B&G ofrece todo lo que se necesita en un hogar para acompañar nuestros ricos platillos típicos. Desde lecharia, queso seco, hasta quesos rellenos de vegetales y quesos rellenos de quesillo. La ventaja de trabajar en familia es la honestidad y la transparencia que hay en la empresa. Pues no tengo necesidad de motivar al personal, por así decirlo, utilizando diferentes métodos, ¿verdad? Porque al final del día es mi esposa, mi suegra, mi mamá, mi hijo con los que estamos trabajando. Entonces, se evitan todos esos malos entendidos gracias a la transparencia que tenemos. No hay nada que ocultar porque todos estamos involucrados. Tomar la iniciativa de emprender en algo nuevo no es nada fácil, pero la perseverancia cuando se aspira a tener algo se logra paso a paso. Mi mejor recomendación es el miedo no se va a perder, no se va a ir a ningún lado. Siempre vas a tener miedo de dar el primer paso y cuando ya lo diste, dar el segundo paso te va a dar más o igual miedo que el primero. Y creo que simplemente tienen que aprender a reconocer que riesgos van a existir siempre y si no te arriesgas no vas a ganar. Actualmente, Lácteos B&G ha logrado abrir muchas puertas a su favor, oportunidades que sirven para que este negocio familiar día a día crezca de forma en la que ellos también ayuden a los productores a distribuir dichos productos. Soy Cornelia Suárez y estás viendo De Sol a Sol.